Hola amigas, amigos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Michelle González, para quien no me conoce todavía, muchísimo gusto y bienvenidos a mi canal. Bueno, les platico que el día de hoy me quise ver muy valiente y me planché el cabello, me quise arreglar un poquito, pero la verdad es que el calor está insoportable como todos los días y creo que no soy la única que lo está resintiendo en estos momentos. La mayoría de las personas nos estamos quejando todo el tiempo, pero es que sí, está bien cañón. Les digo, me planché el cabello, me quedó bien bonito, pero ahorita ya se me está esponjando muchísimo por la humedad que se siente. De hecho, por aquí abajito se me están saliendo ya uno que otro chinito, porque, bueno, chino no, yo soy medio quebradilla, entonces ya se me está enroscando un poquito el cabello de acá abajo porque es donde tengo como que el sudorcillo, porque con la plancha te da bastante calor y subas, aparte de que se sienta muchísimo calor en el ambiente, pero pues voy a ver hasta dónde duro así con el cabello suelto. Me quería arreglar un poquito, más de lo normal, porque casi siempre ando con mi chongo huevón o con una colita de caballo o cosas así, pero hoy sí me lo planché, porque quería ver qué tan largo ya lo tenía y vean ya, ya me rebasa las bubis. Bueno, pues déjenme recargo tantito porque les quiero platicar algo. Uy, déjenme lo echo de ladito, porque todo esto, todo esto me suda. Bueno, no nada más eso, ¿no? Todo. Bueno, el día de ayer, ese es Elisa que está jugando con los trastes, discúlpenme el ruidito que se escucha por ahí, pero bueno, ayer el Rulas y yo estuvimos platicando con el Emi y le propusimos un trato. Hablamos muy seriamente con él, porque ahorita como el calor no se tolera, pues la verdad es que... No sé si sepan, pero yo me estoy durmiendo con Elisa acá en mi recámara y el Rulas está durmiendo con el Emi, pero yo me estoy durmiendo en un colchón individual con Elisa y ni ella me tolera ni yo la tolero a ella. O sea, ya estamos todas pegajosas, nos acostamos y nos pegamos una con otra. O sea, nuestros brazos se sienten pegajosos, las piernas, todo, y ya no aguanto, ya no aguanto tanto. Entonces le estuvimos proponiendo al Emi el día de ayer, le dije que hiciéramos un cambalache. Le dije que yo le regalaba mi televisión que tengo en el cuarto y él me pasara el colchón que tiene en el de él. O sea, vamos a hacer cambalache, yo le doy mi televisión y él me da su colchón, porque el colchón de allá era mío, pero se lo regalé, pero pues ya lo estoy pidiendo de vuelta. Es un matrimonial y está mucho mejor porque pues ya nos vamos a estirar un poquito más a nuestras anchas. Ya el Rulas se va a regresar con nosotros. Ya después les platico, si les interesa, después les platico por qué es que el Rulas se ha estado quedando con el Emi. No precisamente porque no ocupiéramos en la cama, se quedaba por otras cosas. Espérenme, porque estaba agarrando con la mano izquierda, pero me tiembla muchísimo. Bueno, sí, les decía. Y le dije, pues dame tu colchón y yo te doy mi televisión para que ya te subas el play porque Elisa acá abajo le está muy bien mueve al play o a los controles o los juegos del Emi los está mordiendo. Entonces, pues ya mejor que lo tenga en su cuarto, ¿no? Aparte luego yo quiero ver la televisión acá abajo y él está jugando o él quiere jugar o yo quiero ver la tele. No nos ponemos de acuerdo mucho. Entonces, pues él ya tendría la televisión en su cuarto y me dijo que sí, que está bien. O sea, ni le emocionó tanto la idea porque él prefiere el colchón grandote que la tele, ¿no? Normalmente, les había platicado en un video anterior que desde chiquita yo estoy muy acostumbrada, mis papás así nos acostumbraron a mí y a mi hermano a no tener televisión en el cuarto porque es una distracción muy grande aparte de que, pues, luego haces eso y los niños ya ni siquiera salen de su cuarto. O sea, neta, me ha tocado escuchar que hay niños que se la pasan todo el día en cerrosa y salen nada más a lo mucho a comer y al baño, pero con Emiliano les prometo que no va a ser el caso, voy a estar muy al pendiente de él y solamente que lo ocupe por ciertos ratos porque el otro hobby que tiene es dibujar. O sea, él prefiere dibujar que estar en videojuegos o estar en la televisión y le agradezco muchísimo, de verdad, porque hubo un tiempo donde sí se me traumó mucho. Bueno, pero el chiste es... ¿Qué? ¡Voy! Dejen su voz rápida, Elisa, porque el Rulas la va a meter a bañar y les sigo contando. Listo, chicas, ya regresé. Nada más que el calor se encierra mucho en el baño, pues el vapor y ¡oh, ya sudé más! Más de lo que debo de sudar. Pero bueno, les decía que vamos a hacer un cambalache el día de hoy. Vamos a cambiar las camas y vamos a recoger lo que más se pueda. No sé si el día de hoy vamos a cambiar la televisión porque el soporte que yo tengo en mi cuarto es un soporte de brazo y para el cuarto de Lemi siento que no... como que quedaría más uno que sea fijo, así como el de esta pantalla de aquí. O sea, que quede bien... bien pegadita la tela a la pared. Así nos gusta más porque siento que roba más espacio cuando es de brazo. O sea, cuando la tele se puede sacar. Y pues les digo, no sé si se cambia el día de hoy y se le deje ese de brazo o si después más adelante se le compre otro y que se espera un ratito el Lemi sin tele. No sabemos todavía. Eso hasta más al rato nos vamos a dar cuenta si sí nos da tiempo, si queremos, no queremos. Pues ya ustedes verán. Bueno, pero aparte de todo eso, también vamos a estar recogiendo un poquito mi cuarto porque está hecho un verdadero desmadre. De verdad, está horrible, horrible. Yo les dije que no se los quería enseñar, pero estuve pensando muchísimo estos días y más allá de que se los enseñe y de que este video tenga ese propósito de que me juzguen, no es eso. Yo sé que va a haber quien sí lo haga, pero realmente no es por eso. Yo se los quiero enseñar porque hay personas, habemos personas que tenemos luchas constantes, luchas diarias. Yo les he platicado que yo padezco un trastorno de ansiedad, entonces me estresan muchísimas cosas. Son luchas diarias conmigo misma. No hay peor enemigo que tú misma, ¿no? Tu mente es bien poderosa, entonces sé que no soy la única. No soy la única, como les decía, y por eso es que les estoy haciendo este video. Porque quiero que sepan todas esas personas que no están solas, una cosa lleva a la otra. Ya sea que la depresión te lleva a la ansiedad o la ansiedad te lleva a la depresión, y es por eso que a veces no quieres hacer nada, no quieres... Tu cuerpo no da más. Y eso es bastante horrible porque si las personas que estamos rodeadas de gente, de nuestra familia, nos sentimos a veces muy mal, imagínense las personas que están solitas. Hay que solidarizarnos un poquito en eso y yo me pongo en su lugar y pues espero que ustedes se pongan en el mío. Ahorita este video va a ser de mucha motivación porque les quiero enseñar que sí se puede. Sí se puede. Si un día tú te despiertas y dices hoy puedo, ese día vas a poder. La mente, les digo que es muy poderosa y uno debe de controlar su mente, no su mente a uno. Entonces, yo antes de hacer videos les voy a platicar bien rapidito algo. Les decía que yo muchísimo antes de hacer videos, o sea, ya me había pasado por la cabeza, pero les he dicho que muchas veces nos sentimos mal, así de que nos va a dar pena, no nos sentimos tan atrevidas y es cuando todavía no nos animamos, pues así yo duré varios años, pero ese no es el chiste. El chiste es que mucho antes de yo hacer los videos, yo veía videos de otras de mis compañeras que también hacen videos de limpieza, hacen vlogs. Yo los veía y decía, no manches, guau, yo también quiero tener así mi casa, yo también la quiero ver así de recogida, así de limpia, no manches, esa señora o esa chavita o así, han de vivir súper bien y con bien no me refiero a económicamente, me refiero a, no, o sea, yo veía sus casas y respiraba paz al ver los videos. Pero, siempre hay un pero para todo, no todo lo que vemos siempre es cierto, nosotros las creadoras de contenido o los creadores de contenido, nosotros nos encargamos de que ustedes vean, así es la basura, pero no me voy a interrumpir, voy a seguir hablando, nosotras y nosotros nos encargamos de que ustedes vean lo que nosotros queremos que ustedes vean, o sea, no les pasamos por completo nuestra vida porque tampoco es justo, hay cosas que nos debemos de guardar para nosotras, para nosotros, porque también debe de haber una privacidad si decidimos compartir nuestras vidas, abrirles las puertas de nuestra casa y que pasen, prácticamente que ustedes casi, casi vivan aquí con nosotros las cosas, pero nuestros videos son de motivación, esa parte sí la quiero dejar, bien clara, nuestros videos son de motivación para que ustedes se sientan bien porque no siempre tenemos días buenos, también a nosotras nos pasa, también nosotras tenemos problemas económicos, familiares y de todo tipo, tenemos también problemas, tenemos las mismas situaciones casi igual que ustedes, somos personas normales. Yo cuando me siento mal veo videos de otras compañeras y me transmiten toda su energía y me siento mucho mejor después de ver esos videos y bueno, aunque sea me paro, lavo los trastes, hago una cosita chiquitita, pero ya dejaron eso en mí, ya dejaron esa magia en mí y es lo que yo quiero también y lo que pretendo con ustedes. No me costaría nada contarles mis problemas, a lo mejor no son problemas tan grandotes, quién sabe, nadie sabe más que yo, el día que quieran yo las puedo escuchar porque se siente bien feo, sentirte bien mal, sentirte sola o tener pedos y comértelos tú solita, eso está mal. El chiste de este video es eso, yo les voy a mostrar ahorita cómo está mi cuarto, no me da pena, no me da pena, bueno, así poquita, pero me la voy a aguantar porque estamos en confianza. Yo les voy a enseñar cómo está mi cuarto de tirado, hay un desmadre, yo ya se los dije, pero les voy a enseñar cómo es que está ahorita, cómo es que queda el ratito ya de recogidito, ya de limpio, hace mucha falta cambiarle cositas, las paredes no están bien pintadas, entonces, lo he ido dejando al descuido, lo he ido dejando al descuido y es el lugar donde yo duermo, me debo de sentir en paz porque es el lugar donde yo descanso, donde descansa mi alma, donde descansa mi cuerpo y debe de estar bien, entonces, ese es mi propósito, ese es mi nuevo proyecto, no lo voy a terminar todo hoy, es por eso que las quiero invitar y los quiero invitar a que sigan viendo mis videos después de este, que sigan viendo los próximos porque le vamos a ir haciendo cambios chiquitos a mi recámara ya hasta lograr un cambio grande, ya en ese entonces ya les mostraré como que el antes, el después y los avances, pero sí va a haber muchísimos cambios ahorita en mi recámara, a lo mejor no muy costosos, pero sí van a ser muy notorios, yo creo que principalmente la limpieza porque les juro que tiene más de un mes que no limpio mi recámara, sé que estoy mal, pero es lo que les digo, he huido muchísimo y no he querido hacer nada y creo que ya llegó el momento de hacerlo, ya no me puedo oponer más y ahorita que está aquí el rulas le voy a decir que me eche la mano y todo va a ser más fácil, van a ver que sí y por eso es que no les grabo tanto allá arriba, normalmente todo es acá abajo, no hay desmadre allá arriba nada más que en mi cuarto, en el cuarto de Lemmy en el baño pues es normal, o sea, hay cosillas tiradas pero pues mi cuarto sí está cañón, mi cuarto sí está de de criticarse, la neta es que sí, la neta es que sí, me da miedo ahí que puedan poner de comentarios pero pues ni modo, ya cuando lo vean bien limpiecito, bien cambiadito y bien bonito hasta se van a querer venir a dormir conmigo, van a ver que sí, pero bueno, vamos a enseñarles rápido el cuarto para que pues echen un ojito a ver cómo está todo. ¡Suscríbete al canal! 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 tipo de blanco porque si ya está bien feo vean tiene hasta un chicle pegado desde quién sabe cuándo ese chicle ya lleva años porque no lo puedo despegar pero si ya el piso se ve un poquito más despejado abajo de la cama ya también barrí pero ahorita que la movamos no duden en que va a haber más basurita por las esquinas esa cabecera también se va a ir porque pues yo en los vídeos anteriores les decía no pues esto para sacar esto para sacar y pues nunca lo sacábamos porque no nos dábamos el tiempo y lo íbamos acumulando aquí en mi cuarto por eso se hizo tanto reguero pero también ya se va a ir la cabecera se van a ir muchas cosas de hecho acá atrás tengo ropa sucia que también me salió de basura nos salió esta caja esta bolsa de acá también es pura basura son tenis acaban otros tenis que también estaban rotos ya están bien feitos dieron lo que tenían que dar y estos tapetes estoy pensando en ponerlos en el cuarto del emi no sé no sé no sé todavía acá vamos a subir al closet esta sillita que les había dicho porque la vamos a vender junto con la carrera que sea todo junto esas cobijas las voy a acomodar ahorita están todas limpias son de lisa y pues por este lado acá esta era una para poner los lentes porque a nosotros nos gustan mucho los lentes pero pues no no casi no lo ocupamos yo tengo más mis lentes en en sus estuches entonces pues no son chafitas todos mis lentes nada más tengo unos originales que me regaló uno de mis tíos pero todos los tengo en estuches entonces no ocupamos ya este es que me lo hizo el rolás pero ya tiene muchos años y nunca lo pintamos es de mdf y el burro de planchar también lo vamos a sacar ya está en playado de que ni lo ocupábamos está todo en playado y pues ya está mugroso se nos manchó de pintura no sé qué tanto también lo vamos a sacar esta bolsa de aquí también la vamos a subir al closet porque son unos sombreros que bueno este fue el que le hicimos al emis acuerdan que fue de día de muertos y tenemos otros tantos tenemos una tejana que es de mi papá tenemos varios que son como de bailables esos que se ocupan del baile del viejito y todo eso estos no los tiro porque luego los vuelven a pedir y nada más nos hacen gastar a lo tonto sea porque compre y compre y compre uno entonces mejor los vamos a guardar y acá afuera también dejé esto porque yo antes me ponía mis uñas acá tengo varios tips que son de cristal natural y creo que hay unos blancos tengo la lámpara mi toalla y tengo unos dedos de muestra de práctica por ahí se ven miren tengo unos dedos tengo unas manos y acá tengo también material pero la neta es que pues no como que no me apasiona tanto entonces pues no sé si yo creo que lo voy a vender pero sí por eso lo tengo acá abajito para ya no guardarlo y se acuerdan que el cuarto de lemia estaba bien recogidito lo dejé bien bonito en uno de los vídeos de los últimos vídeos pues vean vean este es el cuarto de un niño ahorita esta tripa la acabamos de sacar también hay unas chanclas del rulas ropa de lisa ahí afuera a bueno es que esa ropa se la voy a coser por eso es que se quedó ahí afuera y pues esta cama es la que me voy a llevar para mi cuarto nada más que ahorita estoy esperando al rulas a que venga porque nos vamos a tomar un break chiquito porque ya nos dio muchísima hambre tenemos hambre ya son las que son las 3 18 de la tarde entonces no hemos comido ya tenemos hambre vamos a tomar un descansito para eso para comer para agarrar fuerzas y con suerte con mucha suerte elisita se duerme y nos deja hacer las cosas más de volada pero si amigas ya estoy bien cansada ya estoy bien 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 cansada y eso de la gota gorda ya me agarré el cabello porque igual ya no aguantaba el calor este closet más adelante también lo vamos a pintar porque este era mi closet de soltera hay otra vez la pincha basura es que aquí pasa la basura todo el día todo el día yo no me preocupo en tener basura y a veces aún así se me acumula es el colmo que pasa todo el día vas pasa varias veces como unas no sé pero luego son las 10 de la noche y todavía están ahí afuera entonces les decía que este closet también lo vamos a pintar porque era mi closet de cuando yo estaba soltera entonces hacía puras tonterías y lo pinté de ahí año lo que es estar chava y no tener nada que hacer pero bueno ya ya la llevamos ya la llevamos ya esperemos no tardarnos tanto ya mejor me senté porque me va a dar sueño les digo que ahorita ya nada más nos encargamos terminando de comer nos encargamos de pasar las camas está para allá y la otra para acá y sería todo trapeamos y pues yo creo que hasta ahí les voy a dejar el vídeo para que no esté no esté tan largote y ya en el siguiente le continuamos no igual sirve que recargamos energías porque si es mucha madriza echártelo todo en un día si podemos yo sé que si podemos pero porque pues queremos ver un rato unas películas de estar ahí nosotros los cuatro ahí en la sala viendo la tele igual le voy a decir a rulas porque como el emis se va a subir el play pues le voy a decir que el play ocupaba bastante espacio porque está grandecito entonces le voy a decir que subamos el play y que bajamos el nintendo del emil que está en mi cuarto y pues ya se lo ponemos en la parte de allá abajo porque tengo ganas de jugar un ratito con el emil nos echábamos antes unas retas de mario entonces tengo ganas de jugar y yo creo que le voy a decir que lo bajemos al ratito pero pues ya al ratito verán no Gracias por ver el video. 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 Déjenles enseño cómo es que quedó todo, ¿vale? Está todo bien sencillito, pero lo bueno es que ya quedó todo limpiecito y todavía faltan muchos cambios, como les dije, pero poco a poquito, poco a poquito se hacen las cosas, ¿vale? ¿Vean? Entonces es resistol ya seco. Es lo mismo que estaba acá en las escaleras que también lo estuve quitando con ustedes en el video donde arreglamos un poquito aquí el pasillo. Esa tabla no la voy a tirar porque probablemente me sirva para otra cosa más adelante. Las cortinas no las cambié porque la neta es que no tengo más cortinas. Entonces ahí se van a quedar. No me gustan ya para nada porque pues nada que ver. Y pues imagínense ese diseño y luego el diseño de la cobija y no, pues no. Se ve medio, medio feíto, pero poquito a poquito les digo. Entonces esa mesita la pusimos allá. Siempre así se quedó ahí en esa esquinita. El caballo de Lisa, pues acá porque no hay otro lugar. Acá solamente escombramos un poquito. Los cables se ven mucho y la neta es que a mí no me gusta, pero pues les digo que la televisión se la vamos a pasar a Lemmy. Y ya que se la pasemos a él, pues ya le vamos a poner una canaleta porque yo soy enemiga de que se ven los cables. No me gusta para nada, no se ve nada estético. Entonces, ya que esté la televisión allá con él, pues ya arreglamos ese problemita. Acá solamente dejé unas cuantas cosas. Y si me paro desde acá, desde la esquinita de mi closet, pues así es como se ve todo lo demás. O sea, el cuarto realmente no es tan grandote. Por eso es que no le puedo meter tantas cosas porque el closet sí roba un poquito de espacio. Pero pues ya vieron que se pueden meter un chorro de cosas ahí. O sea, ahí meto lo de Navidad. Meto muchas cosas y pues nadie lo ve. Cierra las puertas y aunque tengas un desmadre ahí adentro, nadie lo ve. Pero no, ya voy a procurar comprar unas canastitas organizadoras para que no haya nada de relajo ni afuera ni adentro. Pero pues bueno, así es como se ve mi cuarto. Déjenme paso para acá para que lo puedan ver desde este lado. Allá pues tengo todo eso amontonado. Esa cruz, ese macramé, abajo un atrapasueños. Pero pues preferible tenerlo ahí todo amontonado en la pared colgadito a tenerlo ahí en el piso. También se va a sacar después. Y pues la cama son las cobijas que yo tengo, amigas. La neta es que no tengo tantas cobijas bonitas que se han nacido un solo tono. Entonces las vamos a estar comprando. Denme chance y a ver si para el siguiente video a ver qué se puede hacer. Porque les digo que también quiero pintar el closet. Vean, o sea, ya está muy maltratado. Porque ya lleva mucho tiempo igual con nosotros. Está súper, súper, súper maltratado. Hay que pintar todo el cuarto, hay que pintar el closet. Y pues la base de la cama puede esperar. Ahorita lo que me urge es todo lo demás que les dije. La base no hay problema. Mientras tengo una cobija bonita, aunque esté en el piso, se ve bonito. Entonces, pues así es como está mi cuarto. Vamos para el cuarto de Lemmy para que puedan ver cómo quedó allá. Y el cuarto de Lemmy así es como quedó. Le volvemos a poner este tapetito de los Minions. Después lo vamos a cambiar por otro porque ya no me gusta y como que él tampoco. Y este, como que este material atrapa muchísima pelusa, muchos cabellos. Y está bien difícil estarlo limpiando. Entonces hay unos en Mercado Libre bien baratos. Y de los que son calientitos. Yo creo que le voy a pedir uno de esos más adelantito también. Y pues así. Acá está su repisa. Prácticamente está todo lo que estaba. Su cuadro, sus tortugas ninja acá. Bueno, son unos cuantos muñequitos. De este lado solamente tenía anteriormente esa cajita. Pero esta caja de acá se la pidieron un día como un fichero era más o menos. Entonces nosotros lo que hicimos ya no la habían ocupado. Ya no la quisimos tirar porque nos quedó bien chida, vean. La decoramos bien bonito. Vean por acá. Entonces no la quisimos tirar y le arrancamos las divisiones que tenía por dentro. Y se lo dejamos para que guarde sus dibujos. Porque sus dibujos andaban por toda la casa. Y eso me estresa mucho, oigan. Me genera mucha ansiedad ver todo eso tirado. Entonces ya el EMI los guarda en ese lugar. Ahí está el de sus colores, su cuaderno, unos libros para que lean y su paleta que les dije en el video pasado. Está grandota. De este lado le dejamos su silla con ese respaldito. Ese es de los que se cambiaban por puntos, de los que venían en los pañales o las toallitas. No sé si se acuerdan. No sé si era en todos lados, pero acá en México sí se podía. En los pañales. En la parte de atrás venían unos recuadros que decían dos, un punto, dos puntos, algo así decían. No sé, los ibas juntando y después los cambiabas junto con un poquito de dinero. Y te daban, pues no sé, varias cosas que tenían en promoción. Esa vez nosotros sacamos este. Es como un respaldito para bebé. Era del EMI de bebecito. Se lo pasé después a Elisa y ahorita se lo regresa el EMI otra vez. Y ahí se lo puse en su silla para que cuando se siente un ratito, pues se pueda recargar. No esté tan dura la silla. Si él quiere la puede dejar ahí en ese rinconcito igual que no estorbe. O si no, cuando ya tenga su televisión la puede pasar para acá. O se puede sentar en su cama para jugar o ver la televisión un ratito, qué sé yo. Pero pues ya es opcional y es de él. De este lado pues tiene sus cositas personales. En su cama nada más le dejé esos peluches porque a él le encantan los peluches. Pero oigan, no les pasa que luego sus hijos, las que ya son mamás, luego sus hijos prefieren dormirse en una orillititita. Y todos los peluches en la cama, pues así es el Emiliano. Bueno, entonces nada más le dejamos esos cuantos afuera para que no ocupe tanto lugar. Y porque pues la cama ya está chiquita, vean, es una individual. Y le pusimos una sábana. Ahorita ya no le puse cobija porque les digo que está haciendo muchísimo calor. Entonces para que no se me acalore y duerma fresquecito y duerma rico, pues le pusimos esa sábana que está bien fresca. Y acá nada más le puse a los pies de su cama una cobijita porque él es de las personas que aunque haga un chingo de calor, él se tiene que tapar. Siempre. Nos cae gordo porque luego está escurriendo de sudor, pero él es feliz así. Pues sí, amigas, así fue como nos quedó todo. Espero que les haya gustado muchísimo. ¿Ya vieron que sí se pudo? Sí se pudo. Sí pudimos. Ya es tarde, pero sí pudimos. Y eso que nos tomamos tiempo para comer ya son las 8 de la noche y ya quedó todo limpiecito acá arriba. Ya solamente ahí abajo está amontonado unas cuantas bolsas porque son las que vamos a tirar a la basura. Que sacamos varias cosas, sacamos películas, unas cuantas cosas y las vamos a echar a la basura de una vez para que se las lleven y no nos estén estorbando. Por eso es que ya no las dejamos acá arriba. Bueno, pues por hoy terminamos, chicas. Acuérdense que en el video que viene vamos a seguir continuando. A lo mejor y nos adelantamos a poner la televisión. Y ya nada más en el siguiente video les enseño cómo es que se ve puesta porque pues eso ya se la saben. O sea, les he grabado varias veces cuando estamos instalando una televisión, cuando ponemos el soporte y ponemos la televisión. Entonces, pues ya se sabe en esa parte. Yo creo que no la vamos a saltar y nada más les voy a grabar cuando ya esté puesta y ya cómo se ve, ¿vale? Recuerden suscribirse. Si aún no están suscritas, aún no están suscritos, denme un comentario bonito ahí. Algo que ustedes me quieran decir. Denle dedito arriba. Y nos vemos en el siguiente video para que sigan viendo todo este cambio, ¿va? Todo este proceso. Ahorita no se ve muy padre. Ahorita no se ve muy bonito, muy estético. Pero yo sé que al final les va a gustar. Van a ver que sí. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video, ¿va? Cuídense. Bye. Chau. Gracias.